Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias y es que tenemos teaser del nuevo campeón. Las cuentas oficiales de Riot, algunas de ellas, han estado poniendo un link a la página de Demacia en la que vemos unas sospechosas imágenes. Ya vimos que el campeón de las cadenas que tenemos por aquí, pues bueno, parecía estar en un ambiente demasiado. En un ambiente, pues en esta ciudad de la luz, en esta ciudad de la ley. Y aquí tenemos algunas cosas acerca de esta sociedad, esta Demacia. Pero lo que más interesa son estas imágenes que podemos ver aquí y que vamos a ir viendo ahora en gran tamaño. Vamos a ir analizándolas poco a poco. ¿Qué nos cuenta de Demacia aquí? Pues bueno, nos dice, Demacia es una ciudad fuerte con unas raíces pues profundamente hundidas en la ley, muy justa, muy recta y una historia militar prestigiosa. Ya sabéis que Demacia tiene tropas de élite. Valora los ideales de la justicia, el honor y el deber sobre todo lo demás y su gente es muy orgullosa. Demacia es autosuficiente, una sociedad agraria con muchas tierras agrarias fértiles, bosques densos que son talados para conseguir leña y montañas ricas en recursos minerales. Es inherentemente defensiva e insular en respuesta parcialmente a los frecuentes ataques de los bárbaros, saqueadores y civilizaciones expansionistas. Codazo, codazo, guiño, guiño, paranorsus. Algunos sugieren que la edad dorada de Demacia ha pasado y aunque sea capaz de adaptarse a un mundo cambiante, muchos creen que simplemente es incapaz de hacerlo, el declive de Demacia es inevitable. De todas formas, Demacia permanece como una de las potencias dominantes en Valorant y tiene pues al ejército de élite mejor entrenado de toda Runaterra. Yendo aquí a las cosas, pues podemos ver aquí como se destruye una estatua de Demacia, la que está con estas cadenas y además nos lo dice aquí en el nombre de la imagen. Bien, Chain Lux, es Lux la que está aquí encadenada. Por eso no sé si decir que nuevo campeón, nueva campeona. Aquí la gente pues podemos ya dar un poquito de lugar a la interpretación y en el post lo que tuite expone así es como se rompe un reino. Y ponen aquí este símbolo de las cadenas. Después, en este caso, a quien vemos encadenado, pues sería Jarvan. Podemos ver el trono de Demacia roto. La lanza de Jarvan disolviéndose en el humo. Este rollo de mostrar campeones así como muriendo, destruidos y tal, me recuerda mucho, 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 mucho al teaser de Jin, en el que veíamos a los campeones pues ahí siendo disparados. Y como podéis ver, pues eso, en lo que antes era un salón real majestuoso, ahora Jarvan parece un poco malvado, la corona aquí en la mano. No sabría decir incluso si este Jarvan como tal. Y la lanza aquí, con estos destellos rojos disolviéndose, no ha pasado nada bueno. Después, gallo encadenado. Podemos ver al gran guardián de Demacia. Esa gran estatua de piedra que en teoría guarda y protege a los habitantes de Demacia de todo mal, cayendo en picado, cayendo en barrena sobre la propia ciudad que debería proteger. Podemos ver, pues bueno, aquí todos los techos de la ciudad, todos los tejados. Y sobre el gallo en sí, fijaos que además de las cadenas, pues está envuelto como en una especie de humo. Está envuelto como en una especie de humo y cae a través de este humo. Cae a través de, no sé si sería humo, nube, una mezcla. Fijaos como parece que se intenta resistir así con los puños. Bueno, la cara que pone también un poco de esfuerzo, gallo, pero no puede evitarlo. Gallo inevitablemente va a caer sobre la ciudad que ha jurado proteger. Y en el caso de Garen, pues, vemos a Garen utilizando su poder, está encadenado, y utilizando su poder sobre una persona que parece rey de Demacia. Fijaos aquí la corona que tiene, puede ser Jarvan III, Garen utilizando ahí su poder. ¿En qué nos podemos fijar? Garen utilizando su poder contra, pues, lo que parece rey de Demacia, o podría por el otro lado ser una estatua, pero por el tamaño parece más que una persona. ¿Veis? Por el tamaño tiene pinta más de ser una persona. ¡Pucha, me he dado cuenta yo! ¿Qué te has dado cuenta tú? Pon la imagen esto, va. Que me hablo yo, ¿no? Aquí. Mira, aquí en la deluxe se ve la ulti deluxe usándose en contra de Demacia. Aquí la ulti de Jarvan, en contra de Demacia. Aquí la ulti de Garen, en contra de Demacia. A lo mejor puede ser alguien que utiliza habilidades de otros o controla campeones. En contra de su propio equipo. Cosa que estaría muy, muy, muy chula. A ese punto es el que estábamos yendo, porque Galio, por eso, está aquí cayendo sobre la ciudad. Jarvan está destruyendo el trono en el que se supone que a la muerte de su padre debería sentarse él. Y el hecho de que no lleve la corona puesta, el hecho de que la corona la esté dejando de lado, es muy, muy, muy significativo. Ya que ha traicionado a su propio pueblo. Lux. Pues, lo mismo. Encadenada y utilizando el poder de su ulti para destruir la ciudad que debería proteger. Aquí, ¿quién puede ser el de las cadenas? Pues a lo mejor el de las cadenas no es nadie. El de las cadenas puede ser alguien aleatorio. Y ese aleatorio de las cadenas, pues, nos han metido un poquito el baiteo con que podría ser ese el campeón. ¿Qué creo que puede significar esto? A lo mejor el campeón son las cadenas como tal. Ojo, puede que sea un oscuro y tenga un recipiente y las cadenas te permitan controlar a un campeón del equipo enemigo durante un tiempo. Puede que te permitan robar una habilidad. No lo sé. Pero todo esto apunta a que vas a poder controlar a un campeón del equipo enemigo. Y eso, la verdad, que me excita fuertemente. Me excita, pero... Es que muy guay. O sea, después de Nico, que tiene la capacidad de transformarse para engañar. Un campeón que se pueda poner a verdaderamente controlar mentalmente una habilidad que llevaba dando vueltas en algunos campeones conceptualmente. O sea, dentro de lo que es el mundillo y la creación fan de campeones, pues, hay por ahí un poco de idea de hacer algo así. Que ahora se atrevan a hacerlo. Es muy arriesgado. Puede causar muchos problemas. Pero... Ahí está. Por mi parte, pues, bueno. Poco más que añadir. Espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, ya sabéis. No olvidéis compartirlo con vuestros colegas. Y por mi parte, nos vemos en el siguiente vídeo. O en el siguiente vídeo. Y ya sabéis que tenéis aquí dos videocitos para ver. Bueno, todavía no. Todavía no. Porque ahora es el momento de los true gatos panza arriba en el que nos sentamos aquí. A partir de ahora vamos a hacerlo con el poro, ¿vale? Vamos a poner aquí con el porito. Vamos a acariciarlo. En plan el gato del inspector gache. Del malo, así. Vamos a acariciar a nuestro querido porito. Me gustaría que me comentaseis vosotros qué creéis que va a ser el campeón. Por dónde veis que vaya tirando. Y aquí, pues, bueno. Yo creo que kit de habilidades que podría tener. Si de verdad hace esto, puede ser que la ulti sea la habilidad que le eche a las caderas a un campeón. Y lo controla brevísimamente mientras él, pues, se sitúa en un estado de stasis. O está ahí canalizando mientras. Y si le corta la canalización es cuando deja de poder utilizarse. Algo así, ¿no? Que tiene que estar canalizado. Creo que es por donde podría tirar muy, 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 muy mucho. También, cosas que os tengo que decir. Gameplay. Vamos a tener más gameplay en el canal a partir de ya mismo ya. O sea, a partir de esta semana que entra, voy a meter algunos pequeños gameplay. Estoy probando también el stream en Facebook. Así que el grupo de Facebook de los gatos panza arriba. Si os queréis unir, pues, por ahí os enteráis de todas las cositas. Bueno, por ahora estoy haciendo alguno en plan prueba, ¿vale? Muy testeo, muy... A ver qué pasa. De echarle ahí el ratito de chill. Y ya, pues, si la cosa parece guay y está bien. Pues a lo mejor me quedo a unos cuantos streams por ahí. Si la cosa no está bien, pues a lo mejor hago stream por el YouTube morado. O a lo mejor, pues, ignoro los streams y grabo algunos vídeos ahí por detrás. Y ya estaría, ¿vale? Simplemente eso. Sugerencias, cositas que tengáis para los streams. Que, por cierto, también jugaré algún que otro juego distinto al LOL. Aunque ya sabéis que el LOL, pues, será la mitad tirando para arriba de los streams. Serán LOL, 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 ¿vale? Cuando haya otro, posiblemente sea después del LOL en el mismo stream o... Será muy raro que haya un stream puramente de algo que no sea LOL, aunque alguna que otra vez puede que caiga alguno. Lo dicho, gracias por estar al otro lado de la pantalla. Y nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente vidrio. Según vaya la vaina. ¡Adiós! Y ahora sí, ahora sí tenéis aquí dos videítos para verse ahora.